La Mesa Política Departamental La Mesa Política Departamental Pero hubo uno que no pasó desapercibido Fue una crítica que realizó la suplente Del diputado Martín Tierno La señora Alba Igarzábal Quien habló del hogar de ancianos Dijo que la administración deja mucho que desear Así como también el trato hacia los ancianos Bien, otro tema es el hogar de ancianos El hogar de ancianos tiene muchísimos beneficios Es una construcción muy aparente para los viejitos Realmente uno va ahí y parece un hotel Muy ordenado, muy limpio Pero la administración deja mucho que desear El trato deja mucho que desear Las personas mayores a veces son bañadas con agua fría Tienen hematomas en los brazos Son tratadas en bujones Y bueno, yo vivo con este Con este tema Con contundencia Realmente sé de lo que estoy hablando Y bueno, yo quisiera que Que tomase fuerza La denuncia que en algún momento yo hice En la dirección En la dirección De salud Departamental Quedamos con un informe Que va a ir al Ministerio de Salud Y esperemos que eso se sea Por lo menos que haya infecciones Se controle Porque tiene muchísimos beneficios El hogar Es un sitio muy sensible Para la ciudad Y no puede ser Que las personas Con tantas vulnerables Los viejitos tan vulnerables Algunos que no tienen ni familiares Estén siendo tratados En esas condiciones En San Andrés del G Ropiel Farmacia, perfumería, regalos Y recarga de celulares Antel Con un 25% de bonificación Farmacia Ropiel La mayor experiencia A su servicio Teléfono 4367 9780 Otra de las preguntas En esta mesa política Y críticas Tienen que ver Con el día De reuniones Y el horario Que la misma se desarrolla Por parte Del Consejo Municipal Dijeron que Las mismas Se citan De acuerdo Al libre entender Del alcalde Y que esto No debería suceder más Yo lo que veo Que tiene un gran Debe Un gran problema De ser la vida allí Imaginar en el municipio Es de no tener Este La certeza Del día Que se reúne El Consejo ¿No? El día que al alcalde Se le toque Y llaman los consejales Este Para que se reúna O sea que Lo que se interesa El día que El Consejo Se reúna Para ir a plantear La situación Me parece que Yo no sé Me gustaría tener Una respuesta Si eso realmente Ya está legislado En algún lugar Así como La Junta de Puerto Macal Si hacemos El gobierno bien No sabemos bien Si el Consejo Tiene una fecha Una hora Un día O es viernes En el calle Que le queda bien Para poder El vecino saber Este Que tiene que ir Es más A mi me ha tocado Ir A A Actualmente A una sesión Hacer un planteamiento Y tuve que pasar Por cuatro o cinco filtros Para que me dejan entrar Yo se puse En la sesión En la León Entonces Esa es una preocupación Me parece que El planteo Que viene a hacer Acá Es para decirlo Más El planteo Que es seguro Es un tránsito Que no conozco Gustavo Díaz Este Debería saber Qué día A qué hora Se reúne el municipio Para que Plata Esa situación Me parece que Es de orden Que se sepa Porque Además Yo soy Uno de sus clientes De Guillermo Consejo Y no Y Yo he hablado Con Guillermo Y para ser Concedral Tener que No tenemos que No tenemos que No tenemos que No tenemos que Porque ya sabía El día que se reúne Oye Ocho Se puso Que se va a llamar Que le vi Que tenemos que Abre la tarde Que le vi Que le voy a ir a la mañana Que le voy a ir a la mañana Que le voy a ir a la mañana Que se le da la reúna Como dije En el comienzo El municipio Necesita Varias conexiones No es la imagen Que vende Desde ahí Porque se reúne Semanalmente Por ese que tanto No respeta El espíritu De la ley No respeta El espíritu De la ley Y el alcalde A pesar de ser Un tipo de electro Como agente Que responde Totalmente A los movimientos De arriba Y hacia acá Tenemos un principio Que funciona Como vida diga O vida diga Cuando pasan Los temas Que le digan Y ese criterio Lo complica Todo el funcionamiento Los días de reunión Están tripulados A la hora de 16 Pero la mitad De los días Se cambia Porque por alguna razón No puede ser alcalde Y cambiar aquí Se hace a las 2 de la tarde Se hace a las 8 Se hace a las 8 Se hace a las 8 Pero entonces La gente No puede ir a la sesión Porque no saben Cuando es Esto lo que hemos hablado Claramente De discutir Este sistema Largamente Y no hay solución No hay solución Además Cuando se armó El reglamento De funcionamiento De un alcalde También El problema De ilusión Que él Anuló Lo que venía Pasando anteriormente Que se ponía Semanalmente Pasó a ser Cada 15 días La reunión Oficial Ordinaria Pero se refuelven Todas las semanas En la parte de la mitad La sesión Extraordinaria Entonces Al ser extraordinaria Pasan los temas Que él tiene Para esa reunión Y la extraordinaria No suena bien ¿Entendés? La ordinaria Sí Pero entonces Se lesiona los temas Y da medio horario Entonces Creo Creo Que tenemos Que alguien Pueda dar Digamos Pueda decir Que alguien Que alguien Que no hay En el tiempo Que revisa Reglamento Fusionalmente El municipio Para mí Es muy peligro Se contrapone Y más Otro De lo que dice Seguimos resumiendo en pocos minutos lo que fue esta extensa reunión desarrollada el lunes a la noche en los salones del Club Nacional. Al término de la misma hablamos con el diputado Martín Tierno, quien dijo que, de acuerdo a lo que se le pidió en esta reunión, hará las gestiones ante la OPP, la Oficina de Empregamiento y Presupuesto, para que realices las inspecciones correspondientes a la obra que se viene desarrollando aquí en San Andrés y que ya ha sufrido algunos deterioros. Bueno, la verdad que en primer lugar sorprendido por la cantidad de gente y la cantidad de planteos que nos llevamos como fuerza política. Muchos planteos relacionados al funcionamiento del municipio y a cosas que tienen que ver con la ciudad de San Andrés y el Sí. Sí, algún tema sobre obras, sobre alguno de los clubes que existen en la ciudad, donde se están realizando obras también por parte del municipio, relacionado en algún caso a temas de infraestructura a nivel nacional, funcionamiento del comedor, del INDA, funcionamiento relacionado a... bueno, hubo denuncias al principio sobre el tema vejeato en la zona, es decir, fue variado y eso es lo rico de venir a estar en contacto con los vecinos de primera mano, para llevarnos todas estas inquietudes, todas estas denuncias, para volcarla después donde corresponda. En el caso del municipio está el compañero Guillermo, que es concejal, Guillermo Píriz, hay otros temas para los ediles, algunos temas que plantearon sobre la no aplicación de algunas leyes, como el empleo juvenil, por ejemplo, o la ley que habilita un porcentaje de ingreso a las empresas públicas o a las intendencias de personas con capacidades diferentes. Esos son planteos para que yo transmita a los diferentes ministerios, que son los que tienen que ir a la oficina del servicio civil, que son los que tienen que controlar que las cosas se cumplan después que estén siendo proclamadas en una norma, en una ley. Y también con planteamientos relacionados al desparcimiento de los jóvenes, lugares donde tener posibilidades de estar juntándose, es decir, una temática variada y creo que enriquece la venida de la mesa política y la discusión nuestra, el contacto con los vecinos. Martín, justamente hablando de denuncias, lo planteaban incluso los propios ediles por el no control que ellos consideran que no hay por parte de los ingenieros de OPP en obras que se están haciendo aquí en Sarandiegi con dineros a nivel nacional. ¿Cómo se maneja ese tema? Porque bueno, la realidad que ellos plantean es que no hay un control a esas obras, por lo que algunas se están rompiendo antes de ser entregadas. Sí, son convenios que se firman entre las intendencias o los municipios y la oficina de planeamiento, e indudablemente que tiene que haber un control, tanto de quien firma el convenio a nivel de la intendencia o del municipio y de la oficina de planeamiento. Esto se puede dar a veces por desconocimiento, pero hay un compromiso que asumimos de ya mañana estar haciendo el planteamiento ante la dirección de la OPP y si no han venido a los ingenieros o a quien tiene que controlar esta obra, que se den una vuelta por Sarandiegi, que hablen con los vecinos y con los compañeros ediles para explicarles realmente qué es lo que está pasando. Parece que algo, a través de la denuncia que se hizo en la Junta Departamental, algo ha ido mejorando porque se han empezado a arreglar algunas cosas que se han hecho mal. Cabe aclarar que la OPP tiene que hacer un control porque si no la empresa no recibe dinero de las diferentes etapas que se realizan. Sí, hay partidas que cuando se hacen este tipo de acuerdos, adelantos de obra que se hacen por parte de la empresa, que son controladas por parte, en este caso, de la OPP, para habilitar las partidas, para que cobren los trabajos realizados. Esto se da permanentemente, pero a veces, no sé por qué motivo, lo vamos a averiguar, no se estaría en este caso, hablo en condicional, realizando ese control. Si es así, vendrán a hacer los controles correspondientes y si se hicieron los controles, explicarle a la población por qué en algunos tramos de la obra se hizo mal la obra y se está haciendo nuevamente. Que eso habla, no sé si para quienes ponen los dineros o para la empresa que realizó la obra, de que tienen más gasto de lo que tenían previsto. Seguramente seguiremos informando de lo que fue esta reunión de la mesa política departamental del Frente Amplio, aquí en San Andrés y que por razón este espacio es imposible brindárselas en un solo micro. Como siempre, en cualquier momento estamos aquí para informarles. Hasta luego. En cualquier momento estamos nuevamente por aquí para seguir informándoles. Hasta luego.